Tienes que ver con la barra Para ver si no lo haces No me hagas la cabeza No me hagas la cabeza No me hagas la barra No me hagas la barra No me hagas la barra Venga espérame A echarle leña Vosotros que os conocéis lo de abajo Ya no eres medicos No eres medicos Lleva los brazaletes Eso es verdad Te auto curas Lo has hecho por eso No me he quedado contigo ¿Qué hace con el chaleco este? No se Ah vale que se va Yo creo que se va, que le ha pasado algo No, no creo Se ve que va por el casco Y el chaleco también me lo ha dejado yo Al menos Que lo aprende Se ve que se ve Que hay pejor Se ve que se ve ¡Suscríbete al canal! ¿Es el médico? Sí, el Sebas es el médico Así que es posible que se auto reviva ¿Ah, sí? Sí Por eso te digo Que si no, no voy a estar esperando a hacer camiones Yo después de ser tubo, yo no diríamos, ¿eh? Yo creo que no se han dejado tirados, ¿eh? Lo que tú digas ¿No vamos por arriba? Yo te sigo, yo no se lo ponen que no puedo tomar ¿Pero dónde hay que ir? Al búnker Ah, pues... Se van a pensar que no se han matado El búnker está al otro lado Ya, o sea, subiendo ahí, ¿no? Pues yo esperaría a la sombra que limpiasen eso Yo he visto un tío ahí abajo Sí, si las muestras es uno que están ahí abajo Yo te digo que, más o menos, a tus once he visto un tío de rojo Y esa lo mejor es Sebas Si se ha revivido No se puede ser, pero si no cabe gente nuestra Y asombados Parece que van subiendo Tres, hay tres, hay tres rojos Sí, sí Sí, es que se lo toman con calma, si te das cuenta Sí Pero ahora bien, a las nueve hay un tío que no se está disparando, ¿eh? Pues yo... yo me iría ya corriendo, ¿eh? Si nos íbamos ya para allá, ¿eh? Coño, estas que están ya apuntan subir, ¿eh? Venga, 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 venga Venga, loco, ¿eh? Venga, venga Me encuentro tu granada, Eric Porque me había quedado adelante Estaba ahí tirado Escuchadme, esperando Ya está llegado ¡Finaaaaaaaal! Gracias por ver el video.